Ahora en Puerto Natales, Soluciones Técnicas Patagonia Limitada, empresa líder en climatización en la región. En Calefacción Central dispone de servicio técnico de experiencia para atención de sus clientes del tipo residencial, industrial y comercial, tanto en la ciudad de Puerto Natales como alrededores. Amplio stock de repuestos, equipos y accesorios. Soltech, con más de 10 años de experiencia. Visítenos en Miraflores 568. Llámenos al Fono 612-254880. Contáctenos al correo ventasnatales arroba soltechpatagonia.cl Soltech Patagonia Limitada. Experiencia, seriedad y rápida respuesta.